Se cobra la balón atrás para que venga el centro de Acosta Nancy ¡Aquí está! ¡Aquí está la revancha! ¡Y gol! ¡Diana Celis! ¡Gol! ¡De Independiente Santa Ferru en Las Leonas! ¡Diana Celis clave esa pelota para el 1 a 0 del minuto 11 de juego! ¡Senta fe arriba Gonzalo y Cheila! Queda en manifiesto que el arco es el puesto más ingrato Es decir, en un minuto sos la reina y en dos minutos caes Después de tapar un penal llega esta situación A los laditos Y termina dejando el rebote corto Sandra Sepúlveda Y no se puede dejar el rebote en la mitad Exacto, y ahí lo capitalizó de gran manera Diana Celis Para poner el 1 a 0 a Santa Fe El arco es el puesto más ingrato Te eleva y te minimiza en apenas una situación Sandra Sepúlveda tapó un penal Y en la acción siguiente termina teniendo tal vez una falla También bien capitalizada por Diana Celis E Independiente Santa Fe Vence 1 por 0 a Medellín 1 por 0 Las Leonas arriba Y se fue Viso hacia la izquierda Avanza ahora Kena Kena, Kena Romero para Ivón Que está habilitada para el gol Atención, va Ivón para el gol Vite el cintro Y Saura Viso Gol Que no aparecía Aquí está y con gol Gol De Independiente Santa Fe Y Saura Viso pone el 2 a 0 Que pase Los 2 pases de Kena y de Ivón Para el gol santafereño Gonzalo y Cheila Cheila Indiscutiblemente se había hablado de ella Gonza había visto toda su virtud Y aquí lo corrobora Primero como va el espacio Y pinta la diagonal Para que mande la pelota al vacío Posteriormente como le pica esa pelota A Viso para que solamente la impulse Viso tal vez la gran protagonista Al final intelectual Pero la material Ivón Chacon Qué bonito es ver jugar A esta mujer Con el número 9 en la espalda Y además Le sale el cambio Al entrenador de Santa Fe Porque Kena Rubio Métete con toda el fútbol Métete a WinSportsMás Llama ya a tu operador de televisión Y suscríbete